Mi nombre es Josefina Garrido, actualmente soy artista plástica a tiempo completo. Mi obra se llama Bosque Lúdico. La obra está inspirada en los personajes y símbolos del ajedrez, imprimiéndole vida propia a dichos personajes como si fueran humanos y a través de ellos expreso emociones y sentimientos. Esta obra está realizada en técnica mixta, o sea acrílica más collage. El collage es una de las técnicas que con mayor frecuencia utilizo. Flores de Fuego es la exposición colectiva que se estará presentando en fábrica. Es una exposición que trata sobre el empoderamiento de la mujer. ¡Gracias!